Obaldo Farrés, ese notable artista cubano, compuso esta hermosa canción que hoy le voy a cantar para ustedes, acompañado por mi viejo amigo Mike Rivas. ¡Bravo! ¡Bravo! Toda una vida, te estaría mirando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida, ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida, estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo, ni cuándo, pero junto a ti. ¡Gracias!